Hay una crisis terrible en la frontera, 300 mil personas han cruzado en diciembre, por ejemplo. Muy bien, y el expresidente Trump los está presionando a ustedes, a usted, para que no hagan nada de que él tenga una ventaja en las elecciones presidenciales. No tiene nada que ver Trump con este problema. Antes de que Trump apareciera en el escenario, ya había un gran problema dentro de los republicanos y los demócratas de no ponerse de acuerdo cuando se trata de la frontera. Hay que diferenciar dos cosas, una cosa es la frontera y otra cosa es inmigración. Para mí es lo mismo, pero para los partidos es diferente. Pero Trump sí los ha estado presionando. Pero es que no me ha estado presionando en qué, si la única ley... De que no hagan nada para que esto quede como un tema importante en las elecciones presidenciales y Trump pueda atacar a Biden. Es que no hace falta Trump para atacar a Biden. Yo te doy la evidencia empírica que en contra de Biden es aplastante. Biden es el presidente. El presidente es el que tiene inmigración en su mano. ¿Por qué no ha presentado una reforma migratoria? Repito, la ley de dignidad es la única. La presentó el primer día que tomó posesión. No presentaron nada. Claro, hubo una presentación de su propuesta migratoria en el Congreso de los Estados Unidos, el primer día. ¿Y Nancy Pelosi la llevó a votación? Eso no llegó a votación. Entonces, ¿por qué no la llevó a votación? Es lo mismo que pasó con Obama.